en este sol de los sábados y ha llegado el momento del comentario de el titán de la juventud, nuestro compañero ahora miembro del CC del Partido de la Liberación Dominicana, Yuri Enrique Rodríguez. Y si me permiten brevemente, con mucho orgullo somos ambos compañeros en este Comité Central, hay que denotar algo, Yuri Enrique y Pascual es el miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana más joven actualmente, Yuri Enrique y Pascual tiene 26 años, Yuri Enrique Pascual es licenciado en Derecho de la Madre Maestra, él también estudió políticas públicas en la Universidad de Glasgow, en Escocia, él no es un invento, es alguien con mucho, mucho presente y futuro, nuestro querido titán, como dice Susy, de la juventud, óiganlo bien, asúmalo todos los jóvenes del país, titán de la juventud. Muchas gracias, muchas gracias Guarocuya, muchísimas gracias Susy, compañeros y compañeras, a toda la gente que nos escucha en este su programa, El Sol de los Sábados, con el Dream Team de la radio, el programa más plural e influyente de este país. Miren, el día de hoy yo quiero hablar, quiero hablar sobre la necesidad de la sobriedad y el diálogo en los políticos de nuestro país. Yo invito a que ustedes lean un artículo que salió en el periódico El País hace ya varios meses, de Salvador Hila, que se llama El Triunfo de la Sobriedad. ¿Y quién es Salvador Hila? Salvador Hila fue, hasta hace poco tiempo, el ministro de Sanidad de España, el que enfrentó la crisis del coronavirus en España. Posteriormente, y también hace poco tiempo, se convirtió en el presidente de la Generalitat de Cataluña, en España, por el Partido Socialista Catalán, que es una especie de PSOE, de Partido Socialista Obrero Español, pero en Cataluña. ¿Y por qué yo quiero resaltar el perfil de Salvador Hila y por qué creo que los políticos y toda la sociedad necesita más perfiles como este? Yo conversaba hace poco tiempo, con una persona que me decía, esta sociedad está ávida, necesitada, de perfiles mucho más sosegados, que permitan y que promuevan el diálogo en esta sociedad. Miren qué importante, como Javier Cercas, un escritor español, define a Salvador Hila. Dice, no es un Churchill en plena guerra, no es un encantador de serpientes como Felipe, no es la esfinge sin secreto de Aznar, no es el típico bocinglero que caracteriza últimamente a la clase política. Y yo quiero relacionar esto, al final de mi comentario, con el tema de las tres causales. ¿Y por qué quiero relacionarlo con el tema de las tres causales? Porque aquí se ha llegado a un escenario en el que se entiende que las cosas se deben de arrebatar y así no funciona, no puede funcionar una sociedad. ¿Por qué los que están y las que están a favor de las tres causales no han propiciado un diálogo nacional sobre ese tema, por ejemplo, en el Consejo Económico y Social de este país? ¿Por qué los que están en contra y las que están en contra de las tres causales no han propiciado un diálogo sobre ese tema en nuestra sociedad? El diario libre hoy decía, las tres causales abren pelea, ¿no? Pelea, oigan bien la palabra que se utiliza para definir esta situación. Pero estamos viendo la incapacidad de políticos y políticas que en campaña mencionaban una realidad y hoy son otra, de poder gestionar momentos de crisis en nuestro país. Hay intereses, es verdad, hay ONG que financian a los procausales y hay también sectores de la sociedad que financian a los que están en contra de las causales. Aquí todo el mundo está financiado. Y una protesta en una plaza, una protesta frente al Congreso, una marcha, no se puede llevar a cabo con 100, 200, 300 personas por amor al arte. Eso no existe, eso no ocurre. Difícilmente ocurre, tiene que ser una implosión, un estallido social para que eso ocurra. Pero sigamos hablando de Salvador Ila. Hay un adagio que dice que el ministro de Sanidad lo nombra el presidente y lo instituye una crisis sanitaria. Vaya, qué frase que le cuadró a la perfección a Salvador Ila. Pero ustedes saben qué pasó. Que la madre de todas las crisis sanitarias lo que ha hecho es que aumentó el perfil de ese señor. Que pasaba desapercibido por los pasillos de su propio ministerio. Que pasaba desapercibido en la Moncloa, que es como el Palacio Nacional aquí en España. Comenzó siendo alcalde de una municipalidad de apenas 10.000 habitantes en Barcelona, que se llama Las Rocas. Y a partir de ahí comenzó a construir una carrera política. política. Con un perfil de sobriedad y de diálogo. Y de diálogo. La gente está cansada de la estridencia, de los comportamientos y enfrentamientos infantiles, sin ningún tipo de inteligencia emocional de los y las políticas de nuestro país. Hemos visto cómo las animosidades han sobrepasado la capacidad de la racionalidad en la toma de decisiones de políticas públicas en tiempos recientes. Hemos visto cómo los titubeos se han convertido en nuestra clase política en un accionar constante. O más bien en su patrón conductual, el titubeo. Porque nadie quiere asumir una postura, porque nadie parece estar dispuesto a pagar el precio que eso conlleva. No puede ser así. No puede ser así. Las causas siempre serán ciudadanas mientras la gente la exija. El problema de muchos políticos y políticas de nuestro país es que quieren cumplir sus sueños y no los sueños de la gente. Y lamentablemente existe una clase política que no ha estado a la altura de la ciudadanía. Y si nosotros no somos conscientes de esa realidad, no vamos a ser capaces de construir un futuro mejor y una sociedad mejor. Por eso yo exhorto que el tema de las tres causales, aunque Susi, bueno, qué bueno que en la pluralidad Susi ha defendido una parte, Pedro Manuel ha defendido otra parte, y ha dicho que por lo visto se va a definir el referéndum. Pero yo sí exhortaría a que ambas partes se sienten en la mesa del diálogo y que en términos científicos y a través de las evidencias, no por dogmas, ni doctrinas, en ninguno de los dos casos, puedan mostrarle a esta sociedad por qué la postura que ellos defienden, la postura correcta. Pero tienen que haber árbitros, tienen que haber personas capaces de armonizar esos espacios y tienen que ser los políticos. Tienen que ser los políticos y las políticas quienes estén en esa capacidad de matizar. Lo decía Pepe Mujica en su libro, una oveja negra, el poder. Tuve más de una década encarcelado. ¿Qué pasó después de eso? No tuve resentimiento, todo lo contrario. Maticé mis ideologías y tuve la capacidad de gobernar un país dividido, profundamente dividido en términos ideológicos sin ningún tipo de complicaciones mayores. Sobriedad. Sobriedad. Se necesita mucha sobriedad y quiero terminar esta parte para pasar a la segunda parte de mi comentario, leyéndole esta anécdota. Recuerdan que le mencioné que Salvador Hila no era Churchill, ¿verdad? Pero oigan esto, oigan lo que dice el artículo. A la sombra de Churchill hay un político menos carismático, menos conocido. Clement Attlee, el líder laborista británico que apoyó a la República Española y que batió contra todo pronóstico al inimitable Churchill en las elecciones de 1945. Oigan, ¿quién le ganó a Churchill después de la guerra? Recuerden que Churchill es valorado mejor ministro durante la guerra que después de la guerra. Y en su momento cumbre, este tipo lo saca de juego. Recién acaba la guerra. Entre los logros de Attlee destaca la fundación del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, del Reino Unido, y durante su mandato los británicos abandonaron India y Palestina. Pero oigan, ¿qué pasa? Churchill se burlaba de los silencios de Attlee, de su falta de carisma, de su aspecto funcionarial, y lo sentenció con una frase demoledora. Oigan, y cito, ayer llegó un taxi vacío a Downing Street y de él bajó Clement Attlee. Oigan el nivel de burla que tenía Churchill por este señor, que finalmente le ganó las elecciones a través de actos sobrios. Y yo creo que esa es la nueva visión que debemos tener los y las políticas de nuestro país. Finalmente, para concluir mi comentario, quiero valorar el proceso que se dio en el Comité Central del PLD el pasado domingo, que fue un proceso diáfano, transparente y democrático, para la elección de los nuevos miembros del Comité Central. Permanecen 29 y se eligieron 16 nuevos miembros. Todos, absolutamente todos, fueron a votación. Y a través de un proceso democrático pudieron lograr entrar al Comité Político. Ahora bien, yo quisiera, yo quisiera que el Comité Político del PLD se ocupe un poco de humanizar su imagen frente a la sociedad dominicana, y a qué yo me refiero con eso. El Comité Político debe contar su historia. Debe contar su historia para que la gente sepa que las personas que ocupan esos puestos son personas que han aportado profundamente a la sociedad dominicana. Porque lo que pasó el domingo fue un voto de confianza del partido a los miembros del Comité Político. Pero, ¿cómo contar su historia? Dejando atrás el pasado como pasado y entendiéndolo como prólogo del próximo capítulo. Es decir, recuperar la memoria. Y con esto concluyo. Tienen que contar su historia. Por ejemplo, Ventura Camejo y Monchi Fadul, que fueron de la camada de los primeros diputados del PLD en el 1982. Ventura Camejo fue diputado con 29 años, un joven diputado en aquel momento de Guerra Fría. Por ejemplo, Carlos Amarante Baré, que fue senador de la provincia de Espallat, a muy temprana edad, un líder político de esa región. Domínguez Brito, por ejemplo, que fue senador también. Julio César Valentín, que fue diputado, presidente de la Cámara de Diputados, que fue senador también, que fue de la Juventud Socialista de la UAS. Esos líderes que están ahí tienen que volver a contar su historia para que la sociedad pueda familiarizarse con ellos, con ustedes. Si eso no ocurre, va a ser muy difícil que podamos generar una nueva conexión. Y yo entiendo que estamos en plena capacidad de hacer eso. Mañana concluye el noveno congreso, que yo creo que ha salido por la puerta grande. Así que ojalá que la clase política de nuestro país pueda actuar con mucha más sobriedad y que pueda llevar soluciones a la mesa de diálogo. Cambio y fuera. El sol de los sábados, el sol.